De dole en guaito City Verge Yo te hago el trabajo completo, loco Mmm, voy a voy a voy a voy De dole en guaito El don del ton El pillo Adivina por qué todas las guiales se te van Por qué no las he hecho en la vela más divina Por qué yo conservo a mis fans Por qué ya le hice No sabes la vuelta, no sabes to' De dole en guaito De dole en guaito Si tú no le haces eso, tú tampoco No sabes la vuelta, no sabes to' De dole en guaito De dole en guaito Si tú no le haces eso, tú tampoco Te voy a enseñar, pana, cómo es que to' se hace Venta en mi escuela que te voy a dar clase Ella siempre espera que su ropa despedace Con calma para que de su mente tenga el pase Échale hierro y vodka en el ombligo Pa' que la sensación sola le dé castigo Ahora ve bajando con disimulo Y termina mamándole el ojo de no sabes la vuelta, no sabes to' De dole en guaito De dole en guaito Si tú no le haces eso, tú tampoco No sabes la vuelta, no sabes to' De dole en guaito De dole en guaito Si tú no le haces eso, tú tampoco La yale te huyen porque tú no sabes hacer na' Na, 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 na Terminas muy rápido y estás con la hueva zona Na, 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 na Ellas quieren caricia, amor y delicia De policía, bombero y manes de la milicia Hacer el amor no tiene ciencia Solo dedícate a hacerle demencia No sabes la vuelta, no sabes to' De dole en guaito De dole en guaito Si tú no le haces eso, tú tampoco No sabes la vuelta, no sabes to' De dole en guaito De dole en guaito Si tú no le haces eso, tú tampoco Adivina por qué todas las yale se te van Por qué no le has hecho el ambe el ama Adivina por qué yo conservo a mis fans Porque ya le hice Adivina por qué todas las guiales se te van La que no las ha hecho es la vela más divina Por qué yo conservo a mis fans Porque ya le hice Yuyu Beat Yeah, 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 yeah Virtual News City Hay Don Delton La Armandad DJ Chino DJ Winnie 85 Yaya The Music Ya tú cogiste la escuela Que abren la mente Respectan al aspect Departan de PLL Voy, ya voy, ya voy Revelation Crew, RH Crew, DJ Ñoto Yeah No tengo manaje, sí Love Chasse Esta canción es una CD version Y lo demás lo dejo a su imaginación A su imaginación A su imaginación Voy, ya voy, ya voy, voy Va, ya voy, ya voy, ya voy Gracias por ver el video.